Oye, te hablo desde la prisión, Wilson Mannioma, bolbona. En el mundo en que yo vivo, siempre hay cuatro esquinas, pero entre esquina y esquina, siempre habrá lo mismo. Para mí no existe cielo, ni luna, ni estrella, para mí no alumbra el sol, para mí todo es tiniebla. Ay, 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 que negro es mi destino. Ay, 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 todo de mí se aleja. Ay, 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 cerquito de esperanza. Ay, amor, solo llega a mis días. Te hablo desde aquí y que es un parte. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Condenado para siempre en esta horrible celda Donde no llegue el cariño ni la voz de nadie Aquí me paso los días y la noche entera Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre Ay, 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 solo espero que llegue Ay, 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 el día que la muerte Ay, 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 me lleve a estar con ella Ay, ay, a cambiar a mi suerte Cuento el lamento, en la Ucquilla Nueva Y vuelve a traer Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Oh, oh, que triste soledad Vivir en esta condena Que no quiero sufrir más Te lo digo más, tenea Ay, que solo estoy Solo me espera la muerte Ay, que solo estoy Cuando cambiara mi suerte Compañeros de prisión Gente de toda la clase Que no tiene corazón Y no saben lo que hacen Solo con mi suerte Solo con mi pena Solo en mi condena Solo con mi pena Solo en mi condena Oye, fruto Solo voy con mi pena En esta celda Treinta años de condena Mais ¡Sí, yes!